en ciertos lugares y uno dice esto pasa allá en países musulmanes, no, aún en Centroamérica está ocurriendo esto y qué privilegio nosotros poder estar aquí adorar a Dios con todas nuestras fuerzas, con esta libertad que no es solamente manifestarnos en alta voz sino en lo que vivimos y experimentamos como libertad desde aquí adentro ¿cuántos dicen amén? Amén, bueno decirle al que está a tu lado, hacemos una sonrisa y yo también me río, los médicos descubrieron la terapia de la risa, ¿no? Dicen cuanto más te reís más vida vas a tener, así que hacerle una sonrisa al que está a tu lado y decirle ya vas a vivir 10 años más pero la palabra nos adelantó cuando dice el gozo del Señor es nuestra fortaleza, amén gloria a Dios, vamos a ir a la palabra en Salmo 55 verso 5 lo tiene está después de Génesis, antes de Apocalipsis para lo que encuentra Salmo 51 verso 5 dice esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades, diga conmigo todas mis maldades crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quite, quites de mí tu espíritu santo o tu santo espíritu que tremenda esta petición y esta oración que está elevando el salmista porque saben cada vez que nosotros venimos a Dios pensamos que tenemos que venir de la manera perfecta donde todo tiene que estar en nuestra vida y no debemos expresar ninguna oración que no esté ligada a la santidad, a la pureza a la integridad, a la lealtad cada vez que venimos a Dios parece como que tenemos que orar y ni siquiera decir palabras que tengan que ver con negatividad o falta de fe porque decimos como me voy a presentar delante de Dios de esta manera pero acá vemos a un corazón como el de David el cual expresa la necesidad de Dios a pesar de él expresa su vida tal cual estaba en su condición y hay un clamor desde su interior él obteniendo un lugar, una posición obteniendo riquezas siendo aquel que está conquistando que está multiplicándose que está avanzando conquista, posesión es alguien que está delante de la presencia de Dios diciendo no quite de mí tu santo espíritu hay cosas que muchas veces nosotros queremos alcanzar para luego decir Señor si todo en mi vida está correcto voy a saber que es el momento para entregarme por completo y nosotros vemos a alguien que lo tenía todo y que estaba diciendo Señor quítame el reino quítame todo lo que he alcanzado quítame mis éxitos quítame todas las conquistas quítame de mí lo que quieras pero no sea parte de mí tu santo espíritu crea en mí o Dios un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de mí cuántas veces nos exponemos a Dios tal cual somos humillándonos y expresando lo que realmente sucede en nuestro interior muy pocas veces porque generalmente va a ser Señor te pido que hagas un milagro tú lo conoces todo tú sabes lo que necesito necesito ver estas señales estas maravillas pero cuántas veces venimos tal cual somos y decimos Señor tengo la necesidad de que mi corazón sea llevado a un estado diferente al que está la palabra de Dios dice en Mateo 5.8 bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios yo recuerdo cuando tenía creo que ocho años y ocho años iba a la escuelita dominical siendo hijo de pastor teníamos los domingos a las 10 de la mañana la enseñanza para los niños y recuerdo que la maestra dijo para la próxima clase como tarea tienen que traer un versículo de la Biblia de memoria así que yo empecé a buscar empecé a buscar el más fácil en la Biblia ¿no? y el versículo más corto ¿cuál es? Jesús lloró uh este es mi versículo favorito ahora dije yo el más corto y después dije no soy hijo del pastor tengo que buscar un poquito más largo entonces cuando empecé a buscar di con esa palabra en Mateo 5.8 y fui rápido y lo dije en memoria pero cuando este versículo comienza a revelarse a tu vida y cuando te das cuenta que avanzas en tu vida como un niño como un adolescente como un joven ¿si? todavía estamos siendo jóvenes y un poquito adolescente para acá constantemente viene esta palabra no como una cuestión religiosa para nosotros acercarnos a Dios de una manera en santidad para obtener sus beneficios ¿si? la palabra de Dios dice que la paga del pecado es la muerte y comienza por una muerte espiritual entonces muchos decimos yo quiero vivir una vida con un corazón puro santificado en integridad porque no quiero la paga del pecado sobre mi vida no quiero errar para no vivir las consecuencias de haber pecado no quiero errar porque yo me quiero ir al cielo no me quiero ir al infierno pero saben cuando uno va en búsqueda de la santidad de Dios no lo hace por obligación sino lo hace por amor a Dios porque todos los días de nuestra vida lo queremos ver a él todos los días de nuestra vida lo queremos ver a él ¿cuántos lo quieren ver a Dios? porque él no esconde su rostro de nosotros a pesar de porque su gracia es tan grande su amor es tan grande que aunque nosotros nos veamos lejos ¿si? aunque nosotros nos veamos aquellas personas que ahora no vamos a ser aceptados por causa de nuestros errores Dios está siempre con sus brazos abiertos esperando porque su palabra dice que en medio de nuestra debilidad su poder se perfecciona en nosotros no es cuánto esfuerzo yo voy a hacer para cambiar sino es cuánto me voy a rendir y cuánto voy a venir con mis debilidades para que él haga su obra y lo que él comenzó lo va a terminar ¿cuántos dicen amén? decirle que está a tu lado lo que Dios empezó en tu vida lo va a terminar decirle no te preocupes es cuestión de paciencia es cuestión de que permanezcas en él que dejes de luchar contigo mismo con tus razones y la manera de ver las cosas y dejar que Dios termine la obra gloria a Dios crea en mí Dios un limpio corazón sin santidad nadie podrá ver a Jehová sin santidad nadie podrá ver a Jehová y que hermoso cuando en cada momento podemos disfrutar el rostro de nuestro padre que hermoso hermano yo no podría vivir sin la presencia de Dios sin la presencia de Dios donde estamos donde vamos nada hacemos independientes de la presencia de Dios es por eso que en este tiempo estamos viendo la gloria de Dios es por eso que en este tiempo vemos como él trae respuestas a los territorios a los lugares Moisés dijo señor si tú no vas delante de nosotros no me voy a mover y hermano todo lo que hagamos y esto no tiene que ver con un área ministerial si soy apóstol profeta evangelista pastor o maestro esto es en cualquier área todo lo que hagamos todo lo que decidamos todo lo que determina nuestra vida tiene que estar establecido independiente y ser dependientes del corazón de Dios de su presencia esto nos lleva a disfrutar cada momento cuando nosotros vivimos independientes del ligado de la presencia de Dios las cosas cada vez van a una mayor corrupción en nuestra vida en una mayor decadencia todo se disfruta cuando él está cuando su presencia está todo lo que hagamos estemos trabajando estemos un día al picnic un día jugando al fútbol si anoche disfrutamos el fútbol porque nuestro equipo ganó si no no lo hubiéramos disfrutado no mentira cada momento disfrutamos la presencia de Dios ahora saben que hay una área en la cual Satanás quiere producir en cada uno de nuestros corazones que a veces está muy escondida muy asolapada si el pastor predicaba el martes pasado acerca de de que predicó a ver de los hábitos si que a veces no tiene que ver con que nos reprendan nos liberen sino hay cosas que hay que cambiar en nuestra vida si de los hábitos y hay cosas que el enemigo produce interiormente para para que constantemente tenga el gobierno en nuestra vida y lo hace a través del rechazo y de esto quiero hablarte en esta noche es un tema que quizás muchas veces escuchamos hablar y quizás decimos esto es para una escuela ramada para exponernos y ser liberados pero a cada instante en cada momento de nuestra vida debemos renunciar a lo que el enemigo quiere sembrar como una semilla de rechazo ustedes recuerdan que Jesús estaba hablando con aquellos que habían intentarlo intentado matarlo y Jesús perdón le dice si ustedes fueran hijos de Dios harían sus obras si fueran hijos de Abraham ustedes harían las obras de Abraham y Jesús hablando acerca de dos simientes porque le dice ustedes son hijos de Satanás el diablo hablando de estas dos simientes la simiente que es natural el ADN es natural vieron cuando van a ser un niño todos estamos expectantes a ver a quien se parece y hoy con la tecnología avanzada no se que ecografía hay ahora nosotros tuvimos tres hijos y creo que hasta ese momento había 4D me parece pero cada vez avanza más la tecnología y aún en el vientre de la madre ya se pueden ver los rasgos físicos de a quien se parece ese niño o esa niña que va a nacer entonces cuando nace decimos es igual al papá o es igual a la mamá cuando el niño empieza a llorar y a gritar y se tiene el carácter del padre o de la madre cuando el niño comienza a dar sus primeros pasos uno dice mira camina igual al papá porque hay un ADN biológico que va transmitiendo una información genética en la cual se traslada de generación en generación y de esta misma manera hay un ADN espiritual el cual va trasladando la información espiritual de todos los que los padres o abuelos o antecesores o ancestros eligieron establecer espiritualmente en sus vidas a través de la cultura que tiene que ver con el culto la palabra cultura culto viene de cultivar lo que han cultivado espiritualmente es lo que se trasladó generacionalmente espiritualmente y esto es lo que se transmite y los hijos experimentan las mismas cosas que experimentaron los padres para maldición y sabemos que esto habla acerca de la iniquidad todo lo perverso todo lo que es torcido todo lo que va en contra del diseño y la genética de Dios sobre nuestra vida pero nosotros somos hijos de Dios amén y tenemos su genética amén saben cuando nosotros hablamos acerca de la raíz de iniquidad rechazo cuando una persona tiene iniquidad rechazo el rechazo va a impedir que se manifieste la gloria de Dios en esa persona este es el propósito de Satanás cuando va a establecer una raíz de rechazo si una persona rechazada es alguien que no le gusta que la toquen no le gusta demostrar amor porque tiene dureza emocional hay muchas personas que crecieron en ámbitos de dureza emocional de frialdad si a veces hablamos con con padres o abuelos nos hablan de como eran ellos y el ambiente en el que vivían cuando eran niños y nos comentan diciendo que todo era obligación para ellos en sus vidas no había un abrazo un te amo de su padre un beso de su papá sino que todo era por obligación los hijos estaban obligados a hacer ciertas cosas mire hasta el día de hoy cuando vamos a ciertos lugares escuchas a hijos que le dicen usted al papá y yo sé que hay que respetar a los mayores a los padres hay que honrarlos pero yo nunca le podría decir a mi papá usted quiere tomar un té usted quiere algo usted quiere que le haga un asadito no yo digo papi que querés comer hoy mami porque hay una confianza hay un ámbito en el cual crecimos cargado de amor cargado de abrazo hasta el día de hoy el 9 de junio cumple 40 años aunque usted no lo crea y mi papá nos agarra y nos pone en el regalo y dice venga mi bebito o sea miren que bendición y les cuento esto no porque para uno decir yo vengo de una familia un ámbito de amor tremendo no mis padres tuvieron que decidir que ese ámbito gobierne nuestra casa porque mi papá a los 9 años cuando tenía 9 años se le murió la mamá su padre era sordo asmático vivió en orfandad vivió cosas muy duras cuando su papá se enteró que a los 16 años que iba a la iglesia lo echó de la casa y él terminó durmiendo en la cucha del perro en inviernos terribles y hasta lo golpeó un día y él por muchos años tuvo problemas en los pulmones por causa de eso mi mamá también y conocen el testimonio de mi mamá tiene toda la razón para decir no yo no puedo dar amor porque no lo recibí ellos podrían tener toda la razón para decir vamos a vivir en un ámbito de frialdad porque nosotros no recibimos amor pero ellos en Cristo Jesús decidieron comenzar una nueva historia comenzaron una nueva historia en la cual quebrantaron toda orfandad y Dios comenzó a manifestarse con su paternidad a través de su vida para bendecirnos a nosotros como nueva generación en la cual no vivimos orfandad sino que fuimos abrazados y eso para nosotros es una honra una bendición ahora si estás pensando bueno yo nunca tuve Jochi lo que vos tuviste en vos se va a comenzar una nueva historia cuando tus hijos te vean van a ver la paternidad de Dios ¿cuántos estuvieron en segundo nivel de escuela Ramá Buenos Aires? bueno la profeta Tibau habló acerca de que los hijos veían a los padres y para ellos era el reflejo de quien era Dios o sea si un padre era rígido o es rígido para los hijos Dios es un Dios rígido ven en el padre la imagen de Dios y los hijos ven en la madre prepárense las chicas al Espíritu Santo ven al Consolador ven al Paracleto al Ayudador vieron que las madres siempre están ahí ayudando a los hijos están siempre levantando el ánimo abrazándolos ayudándolos así que si estás ahí al lado de tu esposa esposa así le estás viendo a Dios y vos decíle estás viendo al Espíritu Santo entonces tuvimos la bendición y ahora nosotros podemos tener las excusas de nuestra vida para decir yo voy a mantener este ámbito de frialdad si hay alguien aquí en este lugar que no ha recibido amor no ha recibido besos de su papá no recibiste cariño solamente recibiste regalos y fue su manera de demostrar amor porque tal vez no tuvo ese amor no repita la misma historia no seas frío con tus hijos abrazalos amalos besalos algo se tiene que romper en tu casa y si tal vez tenés a tu padre presente y aunque viviste esa relación de frialdad anda un día a su casa si ya estás casado si vivís en la casa corre abrazalo dale un beso decirle papá te amo y no sabes lo que lo espiritual va a causar eso vas a estar liberando generación tras generación saben porque la maldición viene hasta la cuarta generación pero en Dios la bendición es hasta mil generaciones o sea vos podés correr a tu papá abrazarlo darle un beso decirle te amo y él quizás no entiende nada o sea que pasó pero espiritualmente no va a ser un amor solamente que nace del alma sino algo espiritual que va a quebrantar todo lo que vino para maldición a tus generaciones porque la paternidad de Dios que está en tu vida va a fluir y va a liberar aún a tus generaciones pasadas amén cuántos están preparados para esto entonces personas que viven iniquidad rechazo son personas frías insensibles tienen problemas con la murmuración con el que está a tu lado te están hablando personas que todo el tiempo les gusta estar murmurando y saben en la murmuración opera un espíritu llamado lengua mordaz miren en la religiosidad teníamos que andar de corbatita y cuanto más larga la corbata más grande era más santo pero algunos tenían una lengua más larga que esa corbata porque esto no solamente opera en un género sino en todo este espíritu opera en aquellas personas en las cuales hay una raíz de iniquidad de rechazo las personas rechazadas siempre están sospechando personas que todo el tiempo se están persiguiendo siempre están desconfiando conoces a las personas desconfiadas hasta con las cosas buenas son desconfiados viste te quieren te están trayendo un regalo y te están diciendo uh seguramente detrás de este regalo hay algo me va a pedir algo simplemente te querían bendecir te querían honrar la gente que está desconfiando son personas testarudas que se pagan en algo y no las moves de ahí conoces a alguien bueno no lo nombre no levante ni siquiera la ceja personas de dura servicio le cuesta sujetarse las personas que tienen rechazo le cuesta sujetarse hermanos dios nos ha llamado a ser parte del cuerpo de cristo y dentro del cuerpo de cristo dios ha puesto autoridades espirituales las cuales no fueron establecidas por los hombres hoy creo que hay mucho más entendimiento ustedes recuerdan cuando el pueblo estaba eligiendo un rey eligieron a saúl no por su carácter su corazón su proceso no por lo que eran dios sino que ellos en saúl vieron la hermosura vieron lo atractivo pero atractivo no es ungido y saben cuantas personas que se ponen a sí mismo en un lugar de autoridad espiritual y que el enemigo en poco tiempo lo saca porque no es la asignación no es obra de hombres nadie pone sino como dice la palabra él muda los tiempos y las edades él pone reyes y quita reyes y de la misma manera dentro del cuerpo de cristo dios pone dios pone autoridades espirituales aquellos que han vivido años de proceso en los cuales se ve integridad santidad en los cuales fluye la sabiduría de dios y que tremendo tener gente de este calibre al lado nuestro que todo el tiempo nos está guiando que tremendo es cuando un corazón se humilla y si quiero aprender honramos la vida de nuestros apóstoles de nuestros pastores que todo el tiempo te van a hablar no desde un lado emocional desde la razón sino siempre van a tener una palabra para guiarte ¿cuántos son bendecidos por ellos? siempre van a tener una palabra consejo que le pidas no va a ser porque a ellos se les ocurra decir algo o porque bueno como soy autoridad si le digo cualquier pavada total ¿no? como muchos que alcanzan una posición y creen que ya pueden decir cualquier cosa y todo el mundo dice ah pero lo dijo fulanito esto es una verdad absoluta no, no son personas que no te van a decir cosas sueltas sino siempre van a tener una dirección del Espíritu Santo y una palabra y que bendición es hermano que bendición mira cada lugar cada viaje que hacemos yo aprovecho mucho en el buen sentido de la palabra a mis padres todo el tiempo estoy escuchando lo que ellos hablan siempre estoy cerca para escuchar yo sé que ellos no van a estar toda la vida yo creo que hasta los 120 años van a estar ahí me están viendo y capaz un poquito más pero yo aprovecho al máximo siempre estoy ahí pegado a ellos escuchando que hablan que aconsejan y uno hermanos inquiere sabiduría en el consejo de muchos hay sabiduría entonces que tremendo cuando Dios pone hombres de autoridad debemos estar bajo autoridad no hemos sido llamados a estar fuera fuera del cuerpo de Cristo independientes llevando una propia visión sino que hemos sido llamados a ser parte de una visión saben cuantas personas llegaron a decir yo quiero ser parte de este ministerio pero muchos inmediatamente sacaron la chapa yo soy profeta apóstol yo fui hasta el cielo tres días y volví y regresé y fui hasta el infierno y creo que algunos de los que están acá van a estar en el infierno en el futuro entonces hay gente que venía del espacio y Dios me habló de que sea parte de esta casa apostólica y profética porque yo también tengo el mismo llamado gloria a Dios pero inmediatamente salieron con una visión paralela y está todo bien hasta que tu autoridad espiritual te dice que no si vamos para adelante está todo bien pero cuando una autoridad espiritual te dice que no está dispuesto a sujetarse a obedecer cuántos no nos han salvado hermano mire me acuerdo cuando estábamos con la banda Ictasis Caff nos ofrecieron contratos de Emmy Music Universal Music en esa época era algo tremendo que ellos mismos la industria secular quería una banda cristiana por el estilo musical por ser pionero y saben cuando era el sueño del pibe éramos adolescentes eso fue hace muy poquito estábamos nosotros wow no olvidate nos pidió estas compañías estas productoras para firmar contrato nuestros discos van a estar en todo el país en todas librerías nos iban a poner los mejores estudios para hacer nuestras producciones habían eventos donde íbamos a meternos aún secularmente y nosotros decíamos que bendición vamos a estar ahí para predicar el evangelio y era el sueño del pibe y bueno vamos a orar a ver si es de Dios esto y como no es de Dios se están abriendo las puertas y vienen nuestros padres y nos dice esto no es de Dios ustedes no van a firmar contrato que dijimos nosotros parecía que se iba nuestro sueño y dijo no Dios va a hacer su promoción y mira hermanos después nos enteramos que los que entraron ahí hoy no existen muchos se apartaron muchos un desastre estafa un montón de cosas que no van al caso pero saben cuando para uno en su visión natural todo va para bien se abrieron las puertas se abrió el camino es vamos a ser exitosos en esto Dios sabe por qué pone personas las cuales te van a guiar en sabiduría porque muchas cosas que para nosotros tienen que ir al norte Dios dice no, no es el norte es el sur es importante que nos movamos bajo autoridad hermano no hagamos nada sin estar bajo autoridad cuando David fue a llevar los panes a sus hermanos fue su padre que le dijo que vaya no se mandó él por sí solo aunque tenía la capacidad de matar a un goliad sino que su padre le dijo ahora vas a ir ahora vas a ir y hermano siempre digo puede venir quien sea a tirarte cinco litros de aceite en la cabeza y vos decís no, a mí ya me ungieron de profeta no hermano hasta que tu padre espiritual tu pastor y los que te conocen sabes que estás listo ahí es recién donde va a haber una activación donde va a haber una habilitación amén ¿cuántos están listos para estar bajo sujeción? decirle que está a tu lado nos conviene mira hay personas que no les gusta sujetarse no les gusta trabajar en equipo ¿por qué? ¿por qué razón? porque tienen temor a ser rechazados si las personas rechazadas tienen una actitud agresiva de venganza si muchos están diciendo yo me voy a vengar por lo que me hiciste me la vas a pagar o sea esto no puede salir de un hijo de Dios esas palabras de venganza si es resentida cuánta persona resentida en la vida no se olvida de lo que le hicieron aún con detalles si aquel me hizo tal tal día a tal hora y se acuerdan se acuerdan a detalles lo que un día le hicieron es una persona que vive bajo un espíritu de rechazo es una persona polémica no mira Fede porque nos estamos acordando de algo de toda la vida viajamos muchas horas y una persona polémica y una persona que constantemente no podés hablar de nada o hay ciertos temas que no podés tocar porque se pudre todo en la familia todos nos juntamos a almorzar o a cenar pero no hablemos de esto porque aquel ya se levanta se enoja no hablemos de política porque alguno es de este partido otro de otro y se arma la podría mejor hablemos de otro tema de cómo está el sol si está lindo si está bueno personas políticas polémicas que se sienten culpables personas que vi bajo la influencia de la rebeldía la rebeldía sabemos de dónde viene Satanás él se rebeló contra Dios y se llevó a otros ángeles también que se rebelaron y lo siguieron y estos espíritus muchas veces operan dentro de la iglesia la rebeldía la rebeldía hermano hay rebeldía no solamente le estoy hablando en la iglesia hay rebeldía en los ministros cuando Dios te está diciendo algo hermano y querés agarrar para cualquier otro lado hay rebeldía en el corazón como recién hablamos muchos no se quieren sujetar a la autoridad espiritual entonces por rebeldía deciden salirse por rebeldía deciden tomar sus propias decisiones porque hay rebeldía en sus corazones entonces una persona rebelde es una persona que le cuesta estar bajo autoridad una persona rechazada es alguien que tiene complejos de inferioridad inseguridades tiene temor cuántas veces nos vemos menos cuántas veces nos hacemos menos vieron que cuando se habla acerca del leviatán lo orgullo también hablamos acerca de la falsa humildad aquella persona que no sé un ejemplo o si es fe tocas espectacular el piano y él dice nada nada que ver o sea eso es falsa humildad porque Dios le dio un talento un don tremendo entonces personas que siempre se están viendo inferiores y eso los detiene en muchas cosas porque dice no yo soy inferior me veo inferior a fulano no hago esto no hago lo otro no me desafío no avanzo porque siempre me estoy viendo menos me veo con menores capacidades me veo con un montón de cosas contrarias hermanos cuando Dios decidió hacer algo con alguien basado o según sus capacidades su talento y todo lo que uno pueda aportar para decir señor soy yo el que tienes que elegir ninguno si nosotros leemos la palabra y lo que Dios hizo a través de cada uno de los hombres y mujeres que Dios levantó para sus propósitos nos vamos a dar cuenta que cada uno de ellos ninguno era apto para decir si Dios eligió a este por tal cosa Dios tuvo que meter a cada uno en un proceso de transformación recuerdo una frase que siempre nos hablaba un profesor cuando estudiaba en el instituto bíblico y él decía Dios no llama al equipado sino equipa al llamado entonces tal vez te puedes ver con un montón de incapacidades de talento de dones de lo que sea mire yo cuando estudié en el instituto bíblico allá en el 2003 cuando entré y comencé a ver a mis compañeros y decían no ¿dónde me metí yo? eran todos eruditos uno se sabía la Biblia de tapa a tapa yo me acuerdo que a veces jugamos al espadeo bíblico yo a veces decía cualquier cosa y le pegaba o sea el Espíritu Santo me ayudaba pero uno era más capo que el otro y yo decía señor dame al menos un poquito así de lo que tienen estos tipos yo me vine a preparar y me siento el que menos sé y a veces me daba ganas de agarrar la valija y irme y ahí estaba en ese proceso de transformación en ese proceso donde Dios me tenía ahí días días pasábamos siete días de ayuno eso fue hace veinte kilos atrás pasamos días y días de ayuno buscando la presencia de Dios buscando de la palabra y diciendo señor revelanos la palabra revelanos la palabra y aunque ya queríamos nosotros volar y ya soñábamos con mis compañeros decíamos che mirá cuando nos encontremos en los aeropuertos y ahí estábamos siendo procesados y es verdad hoy en día siempre nos encontramos con algunos en los aeropuertos y Dios está haciendo cosas tremendas con cada uno pero me acuerdo que yo estaba buscando ser ese ministro impresionante y me mandaban a pelar papas ¿no? no solamente a comprarla sino cuando volvía tenía que pelarla y éramos muchos en el instituto bíblico o sea tenía que pelar muchas papas y ahí estaba renegando yo ya listo después de pelo a las papas me voy agarro hago mi valija y me voy a mi casa que tengo que andar acá encerrado en este lugar pero hermano Dios necesita lograr preparar nuestro corazón nuestra mentalidad nuestro carácter para Él confiar cosas grandes en nuestras manos porque lo que Él trae siempre es grande no es pequeño si pensaste que el propósito de Dios era pequeño quiero decirte que no es así lo que Dios decide hacer con cada uno de nosotros es algo grande entonces comienza a visionar a cosas grandes no te quedes yo recién hablaba con una hermana y le decía empezá a proyectar si Dios puso esto en tu corazón empezá a proyectarlo empezá a creer empezá a generar el contenido empezá a hacer esto movete por lo que está latiendo en tu corazón por lo que te apasiona y vas a ver los resultados que Dios va a traer entonces si una persona que vive bajo ese espíritu de rechazo siempre está poniendo una pared para que nadie llegue justamente porque no quiere experimentar ese rechazo hay espíritus que operan bajo esta influencia de rechazo y uno es el celo mira hermano Dios tiene un celo santo de cuidado y eso es lo que tiene que operar en nuestra vida una cosa es ser celoso de una persona porque yo la quiero cuidar porque quiero que no te equivoques otra cosa es el celo de no compartirte con nadie el celo de lo que uno tiene o lo que otros no tienen y de la mano viene la mano del celo viene la envidia todo el tiempo hermano hay que cortar el espíritu de envidia porque la envidia es una sustancia que quiere maldecirte quiere maldecirte yo sé que a veces hay hermanos que se compran un cero kilómetro y dicen pastor póngame el aceite ore porque contra la envidia es lo mismo que cuando alguien ata el cordoncito rojo contra la envidia es exactamente lo mismo pero es verdad que la envidia opera y maldice entonces todo el tiempo mira hermano no le cuente todo a todos porque algunos los vas a bendecir los vas a inspirar y otros te van a envidiar si yo recuerdo que mi papá decía años atrás cuando no tenía nada ya me olvidé la frase ahora que no tengo nada no me tengan lástima pero cuando tengan mucho no me critiquen cuando vos estás ahí en la miseria en la pobreza en la escasez todo el mundo te tiene lástima pero ahora cuando empezás a prosperar ya no te tiene lástima te tiene envidia y muchos te critican bueno rompa con toda esa crítica todas esas maldiciones que le quieren lanzar al enemigo personas que están bajo el rechazo sin influencia hay espíritus de laxivia de lujuria de rebelión de orgullo de temor de tristeza de luto y de abandono si son espíritus que batallan y que están ahí adentro hay personas que se abandonan literalmente o sea personas que se dejan estar en su vida y opera un espíritu de luto opera un espíritu de muerte cuando hermano está operando este espíritu opera un espíritu de abandono o sea la gente se abandona vieron que la gente cuando está en un estado depresivo que hace no se quiere levantar no se quiere bañar si algunos no están depresivos pero no les gusta bañarse pero están ahí como que les absorbieron el espíritu y ahora están como zombies muertos espiritualmente en un luto espiritual y se dejan estar no se arreglan no se bañan no se afeitan hoy me afeité por lo que iba a decir no se cortan el pelo no esa no no entraba gente que se abandona empieza algo y no lo termina gente que deja que todo se pierda estos son los espíritus y antes de seguir hablando acerca del rechazo hay algo que opera muy fuerte y es el espíritu de amargura hermanos la amargura echa a perder muchas cosas hay personas que están 24 horas con una cara de alpargata talle 48 una amargura terrible una persona que vive en amargura te invade el ámbito hermanos si no hay un ámbito de la presencia de Dios de la gloria de Dios te invade el ámbito personas que todo el tiempo están en amargura y saben la amargura es el veneno del alma que mata directamente la vida de Dios ¿por qué? mata la vida de Dios porque es un trauma que echa raíces como lo dicen hebreos 12-15 mira bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados hermanos cuando hay amargura dejo de alcanzar la gracia de Dios y la amargura se produce cuando pierdes algo que no lo puedes recuperar si a veces hay gente que dice yo estoy amargado porque perdí un negocio no lo puedo recuperar porque perdí un novio o una novia y ese sentimiento es un sentimiento de amargura porque no puedo recuperar a esa persona hay cosas que que nos llevan a ese estado de amargura cosas que perdimos y no las podemos recuperar estamos en ese estado de luto muchas veces la pérdida de un familiar directo o indirecto que nos afecta y estamos ahí echando raíces en algo que no podemos recuperar y esto y cuando sucede esto comenzamos a perder a perder y dejar de alcanzar la gracia mire lo que dice la palabra de Dios en primera de Corintios 15 verso 10 dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy una persona que vive bajo un estado de amargura es alguien que deja de hallar gracia o la gracia y lo primero que pierde es la identidad pierde la identidad por eso dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy hermano no somos como dije recién lo que somos porque alguien vino y dijo tate ti suerte para ti si no eres para ti será para ti no lo que somos somos por la gracia de Dios hermano si nosotros contaríamos la historia de nuestra vida de nuestra familia no podemos jactarnos de nada no podemos decir gracias a nosotros vivimos experimentamos alcanzamos esto hermano salimos de los más bajos salimos de los más bajos recuerdo que hasta hace poco el profeta Luis Harfu estaba soltando una palabra de cuando vivíamos en una casilla y él estaba describiendo lo que un día pasó cuando éramos chicos entramos a la casa nosotros recontentos y debajo de la cama salió una víbora entonces agarró mi papá una pala y pum le cortó la cabeza era profético ¿no? era profético y el profeta Luis estaba describiendo ese momento en una palabra la última vez que vino como esa serpiente que salió de esa casilla yo me quebrantaba que tremendo porque nosotros vivimos esa historia ahí de una manera real y hermano y por la gracia de Dios Dios nos sacó de ahí y por la gracia de Dios seguimos siendo lo que somos y la amargura hace que dejes de alcanzar la gracia y comienzas a perder la identidad decirle que está a tu lado tú eres hijo de Dios vos sos hijo de Dios digo tú porque hay mucha gente de otros países que lo están viendo pero acá vos sos hijo de Dios somos hijos de Dios y tenemos que caminar en la identidad de quienes somos el enemigo lo que constantemente va a confrontar es nuestra identidad al mismo Jesús le dijo si tú eres hijo de Dios pero si Jesús sabía que era hijo de Dios pero que confrontó y lo que el enemigo siempre quiere confrontar es la identidad si tú eres hijo de Dios si tú eres esto o sea todo el tiempo el enemigo está queriendo destruir y derribar la identidad de quien eres en Dios cuando él logró robar y destruir tu identidad el enemigo ya no tiene más nada que hacer o sea ni siquiera va a tentarte ni siquiera va a llevarte a caer en pecado cuando perdiste la identidad hermano ya está porque si no tenés la identidad de hijo de Dios de quien tenés la identidad vas tomando las influencias de las tinieblas vas tomando la influencia del temor vas tomando la influencia del rechazo vas tomando la influencia de todo lo que tiene que ver fuera de la identidad de ser un hijo de Dios entonces lo primero que ocurre es que perdés la identidad lo segundo como sigue diciendo la palabra de Dios 1 Corintios 15 10 perdemos el propósito la misión en la tierra dice he trabajado más que todos vosotros pero no yo sino la gracia de Dios cuando la amargura viene y se instala en tu vida dejas de hallar la gracia de Dios pierde identidad y pierdo el propósito pierdo la misión en la tierra alguna vez te preguntaste para que estoy yo acá en la tierra para que el Señor me trajo cuantas veces nos hacemos la pregunta cual es el propósito de Dios para mi vida cual es la voluntad de Dios para mi vida hermano y cuando la amargura está ahí constantemente en tu vida todo lo que haces no tiene sentido hay personas que se sienten como que para que hago esto si al final no le encontras sentido a todo lo que haces cuando en realidad en Dios todo es con un propósito hermano cada paso cada decisión cada determinación en tu vida tiene un propósito cuando vas a trabajar hay un propósito cuando recibiste un sueldo hay un propósito lo que Dios te confía la finanza la economía todo en Dios tiene un propósito de hecho en cada momento deberíamos preguntar Señor cual es el propósito de esto y no solamente de las cosas buenas que nos suceden cuando hay una situación contraria saben es decir Señor cual es tu propósito por el cual estoy atravesando esta situación y saben justamente esto trae liberación a nuestra vida cuando aun en las cosas difíciles contraria problemas situaciones nosotros podemos encontrar en Dios que hay un propósito y hay algo clave Dios quiere mover una pieza y a veces hermano lo que parecía para mal se revierte y voy a decir gloria a Dios Señor porque gracias a que ocurrió esto estoy experimentando estar en tu voluntad en tu propósito cuanto dice el amén y es justamente lo que nos libera de la amargura es ver el propósito de Dios en cada situación el porqué y sacar lo mejor de cada situación amén ahora como entramos en esa raíz de amargura por falta de perdón si cuando no perdono me ligo a la otra persona en maldición mire que tremendo porque naturalmente nosotros yo nunca te voy a perdonar y creemos que alejamos a la persona y decimos ahora yo estoy acá y esa persona allá vemos que viene por la vereda al frente nosotros damos la vuelta o nos cruzamos de vereda para no vernos con una persona no queremos hablar con esa persona no lo llamamos no la escribimos vienen los días de la fiesta navidad año nuevo y está la familia y bueno te saludo así nomás pero hasta ahí nomás compartamos y todo pero ya me voy a mi casa chau la falta de perdón hermanos es cuando me ligo a otra persona en maldición y cuando yo creo que tengo la razón y aún no lo voy a perdonar por lo que me hizo estoy ligado en maldición en maldición hermano no sabe en lo espiritual las cosas que se desatan cuando usted suelta perdón estábamos nosotros en Israel con nuestro guía y en un momento Dios nos llevó a hacer un acto profético porque este hombre parte del ejército enviaron a su hermano a investigar en Argentina a los nazis y cuando él vino a investigar lo mataron en Argentina imagínense el odio de ese hombre hacia Argentina que te maten a un hermano en una nación yo esta nación la odio mi hermano nunca tendría que haber pisado ese lugar y cosas que no se pueden decir que vino a investigar este hombre pero cuando estábamos en Israel atamos la bandera de Israel y de Argentina y ¿saben qué tremendo con lágrimas en los ojos este hombre decir yo perdono a Argentina y en ese momento todos los que estábamos ahí nos largamos a llorar se quebrantó nuestro corazón muchos cayeron de rodillas porque fue tan fuerte ese momento donde este hombre soltó perdón ¿saben por qué? la palabra dice el que maldice a Israel será maldecido el que bendice a Israel será bendecido y hasta el día de hoy hay algunos en Argentina que están maldiciendo no podías creer el otro día escuchaba a un hombre que supuestamente está en defensa de los pobres de los que más necesitan hablando y maldiciendo a Israel yo decía no este hombre ni sabe con quien se metió porque si hubo un presidente que dijo yo maldigo a Israel desde mis entrañas que murió de un cáncer en sus entrañas y mire cuando estaba sucediendo esto aunque nosotros no teníamos la culpa pero así como Daniel dijo señor te pedimos perdón te pido perdón por las iniquidades del pueblo así como se humilló y se arrodilló y empezó a aclamar a interceder por el perdón de Dios y las iniquidades del pueblo sentimos en ese momento que algo se estaba liberando en Argentina que un hombre suelte perdón Argentina para nosotros fue algo muy emocionante y saben la palabra de Dios dice que debemos perdonar cuantas veces 70 veces 7 usted puede sacar el cálculo y decir bueno voy a perdonar a estas personas 70 veces 7 70 veces 7 lo perdoné lo perdoné lo perdoné se te acabaron las 70 veces 7 ahora no te perdonó más se me acabaron los perdones pero en realidad lo que la palabra de Dios estaba diciendo es que hay un perdón continuo si él nos perdonó a nosotros de nuestras transgresiones si él nos perdonó a nosotros de todo pecado de toda iniquidad llevándose toda maldición todo pecado en la cruz del calvario él nos perdonó a nosotros él nos perdonó a nosotros como nosotros vamos a perdonar a otros hoy estábamos con mi esposa hablando acerca de la lealtad y una de las cosas que veíamos a través de la palabra es que cuando hablamos de la lealtad no solamente es ser leal a alguien y mantener esa lealtad de no fallar a alguien de no hablar mal de alguien sino ser leales y esto tiene que ver también con Dios mismo es leal con nosotros porque él hizo un pacto él hizo un acuerdo que nada ni nadie lo puede romper y vos imagínate que si tu deslealtad puede causar daño a una persona creemos que no serle leal a Dios no puede hacer daño a su corazón pero es otro tema para la próxima mire aunque muchas veces nosotros venimos a la presencia de Dios nos derramamos cuando hay amargura hermano esto opera muchas veces a través de la ofensa hay gente que se ofende por cualquier cosa mire que el día de hoy en la modernidad muchos se ofenden cuando le clavaste el visto imaginate si le saca la lengua al hermano ofensa virtual ahora pero hermano hay gente que se ofende por todo cualquier pavada perdón la expresión pero se ofende y es la manera en que el enemigo utiliza para llevarte a este estado de amargura y saben la ofensa viene de la palabra griega escandalón que significa carnada trampa si no perdonamos la ofensa que sucede pisamos esa trampa y escandalón era una literalmente una trampa un pozo que se hacía en la época de la guerra se cavaba un pozo tan profundo y al mismo tiempo en ese pozo se echaban espinas untadas con estiércol entonces los enemigos caían al pozo y morían por la caída o si lograban salir de ese pozo habían sido clavadas por esas espinas con estiércol que se convertían en un veneno y la persona o moría por la caída o moría por la infección y así es la ofensa hermano te mata de una o progresivamente nosotros como hijos de Dios no podemos estar ofendidos un año dos años tres años necesitamos ser libres necesitamos ser sanos de todo de toda ofensa si el rechazo es el plan maestro del enemigo para separarnos del amor de Dios el rechazo hermano es algo que continuamente quiere trabajar a través de diferentes situaciones para llevarnos a ese estado un estado de amargura de falta de perdón y vamos a nombrar algunas rápido algunos puntos por ejemplo en el rechazo en la edad prenatal si los niños pueden sufrir un rechazo aun cuando están en el vientre de la madre los padres dicen nosotros queríamos una nena y nació un varón esto causa rechazo al niño niños que nacen con el cordón umbilical atado al cuello cuantos nacieron así uno dos tres mira somos varios esto produce rechazo mire cuando yo era chico vivía bajo ese espíritu de rechazo yo en mi casa vivía en un ambiente de amor de cariño de abrazo de paternidad pero a veces operaba en mi algo que no sabíamos no sabemos el porqué pero era justamente lo que había sufrido en el vientre de mi madre aun cuando el embarazo de mi mamá se complicó y todo esto produce rechazo entonces yo a veces me enojaba y me escondía en el ropero me encerraba ahí en el ropero de mi casa y me acuerdo que a veces me quedaba dormido entonces mis papás me andaban buscando por todos lados y yo estaba en el ropero en una habitación y yo salía y todo el mundo revolucionaba afuera ¿qué pasó? no sabíamos dónde estaba porque inmediatamente sucedía algo y yo me encerraba por causa de ese rechazo todo el tiempo el enemigo me hablaba voces para muerte voces que me hablaban todo el tiempo yo me miraba a la piel decía no quería andar con remera manga corta miren lo que lo que pensaba yo porque era negrito hasta que lo conocía el Dani amigo los cordobeses negritos ¿no? negros con cariño pero miren la pavada pero como niño de 4 5 años por causa de experimentar en el vientre mi madre el rechazo no porque mi mamá me rechazó sino porque se complicó y se me envolvió el cordón umbilical en el cuello o sea yo no me quería despegar de mi mamá ¿no? pero como esto quiso provocar rechazo para afectar mi niñez y muchos niños son afectados aún desde el vientre de la madre por causa del rechazo ¿sí? en rechazo de edad prenatal perdón vemos problemas emocionales de su madre esto puede causar rechazo embarazo por diferentes motivos violaciones actos de insecto adulterio sexo no deseado ¿sí? cualquier de estas circunstancias que genere en la madre un rechazo en el embarazo produce rechazo en los niños ¿sí? las circunstancias que lo rodean una mujer embarazada ¿sí? que es la preferencia de un sexo como dije recién sea femenino o masculino un parto difícil también causa sentimientos de rechazo como recién hablamos ¿sí? rechazo la edad de la niñez ¿sí? la formación de la personalidad del niño es de uno a seis años a esa edad ellos son marcados por eso necesitamos establecer base firme en la vida de nuestros hijos necesitamos abrazarlos amarlos no producir rechazo en ellos ¿sí? y lo que produce rechazo es el exceso de disciplina ¿sí? cuando uno excede a lo que la palabra nos habla como corrección ¿sí? abuso mental físico sexual presión por los sobornos para que sea mejor en la escuela hay padres que está diciendo si no te sacas un 10 no te voy a dar tal cosa o no te voy a dar tal regalo nosotros honramos a nuestros hijos cada vez que terminan el año la escuela los bendecimos pero no estamos dándoles regalos para que ellos tengan que sacar una buena nota ¿no? le decimos tienen que estudiar y se tienen que esforzar ¿sí? avergonzar a un niño delante de la gente ¿sí? estamos en la familia o en un grupo en algún lugar no podemos hablar a nuestros hijos de una mala manera a veces uno va por la calle caminando y ve a los niños siendo maltratados en la vida pública y las madres diciendo malas palabras y le echan pobre la culpa a los niños por todo esto produce rechazo pobreza en la familia también produce rechazo sobrecargan en los trabajos en la casa y lo otro es el rechazo en la edad adulta vamos a orar y vamos a ministrar padres rechazados producirán hijos rechazados los padres que sufrieron como hablamos hace unos minutos atrás los padres que vivieron bajo ese ámbito de rechazo de frialdad emocional también esto se transmite a sus hijos existen diferentes tipos de rechazos prenatal en la edad de la niñez y cuando somos adultos también miren Dios quiere liberar nuestras vidas de todo rechazo porque Él fue rechazado la palabra dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron lo rechazaron aún lo perseguían para matarlo Él fue rechazado lo escupieron le pegaron hermanos Él sufrió el rechazo por cada uno de nosotros porque esta palabra en esta noche porque hay muchas cosas que quizás nosotros vemos de una manera exterior y decimos este es el problema y no es el verdadero problema muchas veces estamos viviendo aquí adentro influenciados por el rechazo y está repercutiendo para maldición en nuestra vida hay muchas personas en este lugar que necesitan ser sanados porque lo que viven acá adentro está afectando todo a su alrededor hay personas que necesitan ser sanados yo hablé con mi esposa y le dije mira Belén si vos tenés algo que decirme decímelo y es la persona que más me confronta y a veces me enojo y a veces quiero patalear y a veces quiero no escucharla pero es la persona que tiene la confianza para decirme Jochi tenés que hacer esto no tenés que hacer esto tenés que decir esto no tenés que decir esto yo le di permiso para que me diga Jochi estás orgulloso hoy y te duele estás actuando mal y te duele pero que bendición y de cuantas cosas somos salvados y una de las cosas que tenemos que decidir en nuestra vida es vivir una vida de sanidad interior y no como una materia no como que ahora vamos a abrir las cuatro puertas y vamos a descubrir las cosas que tenemos que ser liberados sino ir a la presencia de Dios y llevar nuestro corazón a una tal profundidad de su espíritu de su presencia de su presencia y su gloria de tal manera que acá no sientas nada contra nadie que van a venir las cosas y te van a querer van a querer volver a aflorar cosas que ya estaban sepultadas en Cristo Jesús pero saben una de mis oraciones este último tiempo es decir Señor quiero estar sano completamente aquí quiero estar sano no tengo no quiero tener algo contra alguien no quiero tener algo que que esté influenciando en rechazo en amargura porque hermano el rechazo es un arma letal que quiere matarte quizás en tu vida has tratado un montón de cosas tal vez dices Señor yo he he declarado y profetizado para ser próspero para ser bendecido para avanzar en mis proyectos pero alcanzas eso y ahí cuando estás en la cima de ciertos éxitos en tu vida viene el rechazo y te puede matar yo te animo iglesia a que en estos días entremos a ese proceso de sanidad proceso de sanidad lo que Dios comenzó y la obra que Él comenzó la va a terminar la va a terminar no te va a dejar de la misma manera no te va a dejar de la misma manera Él lo va a hacer Él lo va a terminar que nuestra oración y te dejo esta palabra para que en esta semana te metas en la presencia de Dios te metas te cargues de la palabra la palabra viene para sanidad la palabra la sustancia de la palabra viene para sanidad miren lo que dice en Proverbios 17 22 dice el padre del necio no se alegrará el corazón alegre constituye buen remedio mas el espíritu triste seca los huesos miren está comprobado científicamente que la vida las personas que viven una vida en amargura en tristeza en depresión tienen enfermedades en sus huesos y esto lo dice la Biblia no porque la ciencia lo descubrió pero cuando Él viene con la vida de su Espíritu Santo no solamente va a afectar tu mente tu espíritu tu alma sino aún tu cuerpo físico tu cuerpo físico tu cuerpo físico cuando nuestro corazón está enfermo aún nuestro cuerpo físico comienza a enfermarse cuando nuestro corazón está enfermo las maldiciones comienzan a ser atraídas por eso hermano si sientes en esta noche que hay un área de tu vida en la que estás experimentando rechazo y esto ha golpeado muy fuerte en tu interior y no terminas de sanarte que siempre surgen las mismas cosas yo quiero olvidarme quiero hacer ciertas cosas quiero hacer ciertas actividades quiero estar ocupado en mi mente para no pensar en lo que un día me hicieron para no pensar en el rechazo que experimenté para no pensar de donde vengo tal vez puedes distraer tu mente de miles de maneras pero nuevamente el rechazo va a aflorar la ofensa la amargura la falta de perdón pero esta es una noche que Dios quiere traer sanidad así que ahí donde está cerrar tus ojos le doy gracias a Dios porque Él me ha fortalecido para estar esta noche porque venimos en una semana intensa venimos de muchas cosas que aún nuestro cuerpo físico quiere hacer afectado ser afectado no no